En ese sentido Oscar, en esta campaña que está casi por terminar unos 4 días, 4 o 5 días más, en ese sentido a la ciudadanía que te escucha, ¿tú qué les propones para animarlos a que participen? Porque igual, o sea, serán muchos factores los que la gente esté estos días reflexionando y decida ir o no a votar. ¿Tú qué les dirías? Las tres propuestas fundamentales del Verde me parece que ha pegado hondo en el ánimo de los mexicanos la pena de muerte, abordada con responsabilidad, que sea la Corte la que finalmente resuelva la presunta responsabilidad de la pena capital a un ciudadano. Los asuntos, por ejemplo, la reelección que lo he tocado desde el inicio de mi campaña, el referéndum, me parece un asunto fundamental. Que ayer parecía que era un punto también de coincidencia del PAN, del PRD, del PRI, aceptar la reelección. Es un punto importante para el tránsito, para que vuelva la credibilidad de la población para poder cobrar los agravios en las urnas. La reelección es urgente, la revocación del mandato, abrogar ese principio dentro del sistema electoral mexicano que lastima el sentido común, la representación proporcional a aquellos diputados de partido que en el 86, con Miguel de la Madrid al frente del gobierno de la república, inauguraron un escenario para darle participación a minorías. Pero más que minorías, en aquel entonces hay que actualizar un marco normativo, porque si una ley secundaria no se adecua al orden social que se vive, pues finalmente es una ley caduca, que no opera. La oferta política, la oferta electoral, mía particularmente, es reelección, el referéndum, que es fundamental, la revocación del mandato y desaparecer, abrogar la representación proporcional. Yo creo que ese sería un alimento importante para que la gente pudiera votar. Y si no, es que es bien difícil este asunto, mira, el problema de México es grave, no es de forma, es de fondo. Las propuestas que pudiésemos hacer, como que tenemos un sistema de representación, así lo postula el constituyente originario, ¿qué podemos ofertar en la opinión pública? Si finalmente los grupos de poder, o los grupos que se han significado, los grupos dominantes, no llegan a acuerdos porque privilegian la utilidad electoral, porque privilegian los acuerdos leoninos tras bambalinas, afuera del parlamento. Y finalmente, no, no alimentan, eso es algo importante, ¿cómo devolverle a la gente la certeza que su voto es útil para transformar al país? Esas reformas son importantes siempre y cuando los elegidores originarios, ojalá me tocara a mí, llegar al Congreso, porque yo sí conozco las leyes, sé cómo se procesan, y no voy a someterme a lo que, pues, diga en este caso el que preside el grupo parlamentario, o el presidente de la Junta de Coordinación Política, se supone que hay individualidad. Esos temas son fundamentales, Hugo, y yo creo que aparte de que de la pena de muerte, y esos cuatro son centrales, el referéndum para que los ciudadanos participen activamente en la elaboración de las leyes, ¿de qué sirve que vaya un diputado y ofértelo de siempre? Y que finalmente, históricamente, no se cumple, porque así es, y no me diga la expresión política, no lo cumple, la gente está harta de eso, y dice, oiga, pues que cada tres o cada seis años es lo mismo, me hablan, me venden, llegan, dicen, prometen, y finalmente seguimos igual. O sea, ¿cómo podemos cambiar eso? Lo que dice la gente, a ver, ¿qué me oferta? O sea, ¿cómo le voy a creer a usted, si anteriormente una señora de 70 años me dice, oye, mi hijo, pues si toda mi vida me han visto la cara? O sea, ¿te imaginas una reflexión de una señora de esa naturaleza? ¿Con qué calidad moral me le pongo enfrente, Hugo? Si yo también soy parte de un sistema político que no responde ya a las demandas sociales de un país que demanda y reclama justicia, impartición de la riqueza del país equitativamente y no sobre una minoría que detenta la mayor parte de la riqueza del país y casi siempre, además en grandes fortunas al amparo del poder público. Yo siento que aquí tenemos que hacer una revisada, un análisis profundo, hacer, llegar a una conclusión. Si no involucramos a la población en la participación en los quehaceres políticos electorales, finalmente somos una caricatura de país. Ejemplos, podemos citar bastantes aquí en América Latina, son democracias emergentes como la nuestra, nada más que allá sí hay voluntad política y hay talento. Hay así, por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, nos ponen ejemplos de cómo se ejerce la democracia, existe el referéndum, la revocación del mandato. A ver este hombre, le quedó mal a la gente, ok, en la vuelta, en la reelección, ahí el pueblo lo atora con un voto en contra. Bueno, yo quisiera también preguntarte por último, Oscar, para la gente que te está escuchando y que tú ya has hablado de un diálogo con ella, ya los has visitado, has ido con ellos, pero para ese segmento de la población de ciudadanos que están escuchándote y que quizás no han todavía decidido su voto, ¿por qué tendrían que votar por ti? ¿Tú qué les ofreces si fueras diputado? Híjole, legislar con profesionalismo, legislar con verdadera vocación de servicio y con conocimiento parlamentario. Yo siento que le ofertaría y le oferto a la gente que me está escuchando un hombre responsable, un hombre que conoce el marco legal, como muy pocos yo creo que en esta ciudad, la Constitución de la República, sus leyes secundarias, que yo sí sé legislar, que hablo con la verdad, que provengo de gente de trabajo, a mí nadie me ha regalado nada, yo sé lo que es sufrir, lo que es batallar económicamente, no tengo el privilegio de venir de gente burguesa, ni de aristócrata, pues no, para nada, Dios me libre de ser un piruris, así como el candidato del PAN, finalmente no hay una oferta política creíble. Aquí en el caso mío, soy una gente de trabajo, soy una gente que conoce el marco legal, soy una gente que tiene oficio político, tengo experiencia, estoy inaugurando prácticamente en mi cuarta década de vida, con la venia de Cristo, Señor, espero ser, yo soy, creo firmemente, creo en mí, tengo, mi fortaleza radica en mi familia y en mí mismo, que yo puedo responder a la gente en verdad, que por ello he sido un crítico, Hugo, por muchos años del sistema de partidos, he sido un crítico constructivo de los sistemas políticos mexicanos, yo creo que en el ciudadano, en mi B, podrá ver, y yo sé que así va a ser el 5 de julio, al mejor hombre, al mejor hombre que en verdad le está ofretando credibilidad, competitividad, profesionalismo, y sobre todo la certeza de que en mí encontrarán realmente a un interlocutor que haga valer sus demandas sociales en la máxima tribuna del país. Pues yo te agradezco, candidato Óscar Andetre, aspirante a la Diputación Federal, por el Partido Verde Ecologista de México en el segundo distrito, y espero verte, antes de concluir, te invito, antes de que concluyas tu campaña, estar nuevamente con nosotros aquí en este espacio informativo. No, como siempre, hermano, pues agradecerte la oportunidad que nos das, y también decirle a la gente que eres un gran interlocutor, siempre es importante que un protagonista, en este caso que nos toca hacernos a nosotros, tener un interlocutor de altura, y tú lo eres, hermano. Te agradezco tus palabras. Ese es lo que se requiere para poder dar a la gente un gran análisis, en este caso los asuntos políticos y electorales. Agradezco, como siempre, la atención, hermano. Gracias.